Este es el momento, el minuto a minuto de la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación para lograr la captura del cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a escopolaminar personas en varios sectores de Bogotá, principalmente, o lo que ustedes están viendo en ese momento en pantalla es en el sector de galerías, en una zona bastante comercial y donde llega una persona. Se sienta en una de las mesas de un establecimiento de comercio, está ahí tranquilo, luego aparecen varias personas. Uno se encarga de lo que comúnmente se conoce como marcarlo, lo señala, se lo señala al resto de la banda. Ellos se ubican de forma estratégica en una mesa muy cerca de esta persona y luego empiezan a hacerle algunas señas, unas mujeres, podríamos decir atractivas, que tratan de llamar su atención. Él se acerca y luego, a través del humo de una sustancia, pues lo dejan inconsciente o por lo menos manejable. Y ahí ustedes empiezan a ver nuevamente las imágenes de cómo esta persona es trasladada hasta su propio vehículo, se sube el resto de la banda y arrancan ese recorrido. La Fiscalía entregó detalles de la judicialización, de la captura, de la desarticulación de esta organización criminal que estaría al mando de este hombre, alias Payaso. Bueno, en un trabajo de una fiscal itinerante de la EDA y nuestro cuerpo técnico de investigación CTI de la seccional Bogotá, se logró la captura de alias Payaso, quien es el responsable de un secuestro de un mayor de la policía en el propio automóvil de la víctima, se logró imputar los delitos de secuestro y esta persona quedó con medida de aseguramiento intramural. Entre el material probatorio que tiene la Fiscalía está las interceptaciones de teléfono que hicieron los investigadores y que muestra claramente cómo era que se definían los roles en esta organización. Además, se concluye que efectivamente esa banda conocida como las Tomaseras, que en algún momento se pensó desarticulada o que pensó que ya estaba eliminada, pues aquí estaba nuevamente actuando. ¿Y cómo era que metían estas sustancias, esas coporaminas en las bebidas o incluso en ese humo de aparentemente un cigarrillo, pero que finalmente se concluyó, eran esas sustancias que dejaban inconscientes o manejables a las víctimas? Estos audios fueron presentados en las audiencias concentradas por parte de los fiscales a cargo de la investigación. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Aló? Muy buenas noches, muy bien de los gustos. Con unos ladrones. Y no, que es mío, colgado. Favorcito, para irnos allí a Tomasiar. ¡Ay, qué lindo! Siga hablando, siga hablando de eso. ¡Qué lindo usted! ¡Sí, sí, sí, sí! Triple Hijo de puta, ¿qué está haciendo, hermano? ¡Nada! ¡Va a comer mierda, piroga a la hora que es! ¡Vamos a alquilar el otro carro, ¿listo? ¿Cuál otro carro? Un Spargeti. ¿Y por qué? ¿Y el otro qué pasó en Miami? Pues para irnos en dos latas, socio. ¿Y eso cuánta gente va? Pues vamos nosotros, vamos seis, vamos seis, cinco. ¿Por eso? No, vamos a llevar, nos dijo que llegáramos a alguien más. ¿Y a quién más va a llevar? Vamos a llevar a otro socio. ¿Cuál? Alfredi. O si no es Valentín. O si no, otra nena. O si no, pero si cuándo se demora, pero si no la madre es aquí, me voy a tomar cuenta. ¿Qué? ¿Cómo a mierda? Maduro es que ya salimos de acá. ¿Van a salir de la casa? Por eso son así de la noche. Entonces yo acá, aquí vamos, el camino para allá. Ágalo. Ya le hago la llave, ya va. Luego de los meses de investigación, de seguimiento, de identificar quiénes eran estos responsables de integrar esta organización criminal que estaba escopolaminando a personas en establecimientos de comercio, antes se pensaba que era solo en prostíbulos, o en burdeles, o en sitios de renocidio. Ahora no. En cualquier establecimiento, las personas, los ciudadanos, terminan siendo víctimas de estas organizaciones. Aquí están los operativos que adelantó la fiscalía para lograr la captura del principal, del máximo cabecilla de esta organización criminal conocido con el alias de payaso. ¡Abra! ¡Abra! ¡Cállate el barro! ¡Cállate el barro, rápido! ¡Fiscalía! ¡Abra la puerta! Bueno, la abrimos. Luego de las audiencias de imputación de cargos y de legalización de la captura, los fiscales de la seccional de Bogotá solicitaron al juez de control de garantías imponer una medida de aseguramiento en contra de alias payaso. Los argumentos suficientes en esos videos de seguridad que recaudaron los investigadores del cuerpo técnico de la seccional de Bogotá y que establece la modalidad de cómo estaban actuando. Ahora lo que sigue, la segunda fase de la investigación, es lograr la captura de las mujeres que hacen parte de esta organización criminal. El juez entendió la gravedad de los hechos y concluyó que efectivamente alias payaso es un peligro para la sociedad y que debe estar en una cárcel, no en la calle o en la detención domiciliaria. Para el juez es importante que él permanezca privado de la libertad y desde la cárcel adelante o se defienda este proceso en su contra, mientras los investigadores, el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía en Bogotá avanzan en esa segunda fase para lograr la captura del resto de la organización criminal, principalmente de las mujeres consideradas como las tomaceras.